Madre mía del señor, tenemos nueva cinemática de League of Legends Y más en concreto, del juego de cartas, Legends of Runeterra Nos ha sorprendido a todos, esta nueva cinemática que pinta increíble y que la vamos a ver a continuación Así que, sin más dilatación, vamos por el videoclip cinemática Let's go Ujú Algunos dicen Que es una prueba de fuerza Los enemigos cambian Pero el plan es el mismo ¡Qué guapada, chaval! Liderad la carga ¡Cárgate todos esos! ¡Dario! ¡Nunca os rindáis! ¡Nunca os rindáis! Lo único que importa Es la victoria ¡Guau! Pero, ¿y si deseáis más? Pues, volvamos a empezar Yasuo Ese es el fondo de pantalla de Yasuo, tío Dios, qué capa tiene el Dario, chaval Ante enemigos desconocidos Tendréis que adaptaros ¡Oh, son cazas de la infopo con terra! Descubrir nuevas perspectivas Improvisar No va a tirar china Hasta que estéis listos Para todo Bueno, para casi todo Ojalá salga el mayor fan de Draven Es difícil, ¿eh? Jugar contra un bazo de Z, ¿eh? El enemigo también tiene planes ¡Oh! Y la de las sombras Planes ambiciosos La carta esta de... La de las sombras Demacia Demacia con Noxus, ¿eh? En esta realidad se puede, claro En este juego es posible Aquí os aguarda vuestro desafío ¡Wow! El tigre, más uno, más uno a la mano ¡Ah! Llega la caballería Demaciana Está Darius con Gonia Y Noxus con Demacia Que no tienen ningún tipo de sentido No es vuestra arma Sino vuestras decisiones Son enemigos entre ellos Lo que os convierte En leyendas ¡Vamos! ¿Qué? ¿Pero qué cinemáticas? Acabas de sacarlo de Rubén Terra ¡Disponiendo para móvil El 30 de abril! ¿Qué? ¿En serio? ¡Let's go! ¡Qué pedazo de cinemática, chaval! ¡Súper, súper guapa! Estoy flipando Los enemigos cambian Pero el plan es el mismo ¡Qué pasada, tío! ¿Pero habéis visto la capa Que lleva el Darius, chaval? O sea, me he enamorado Del aspecto gráfico De esta cinemática Es brutal, ¿eh? O sea El diseño El dibujo Y la animación Es la hostia, tío Es que el juego De Legends of Runeterra Es un juego Que artísticamente es De los mejores Que he visto en mi vida Es de lo mejor Que he visto en mi vida Yo si tuviese algo más de tiempo Le echaría muchísimas horas A este juego Porque me parece brutal Lo que pasa Que ya sabéis Que tenemos tantas cosas En mente Lo bueno de esto Es que antes he dicho Que estaba Noxus Con Hony Me equivoco Quiere decir Islas de las sombras Con Honya Que no tiene nada que ver O sea El conflicto No sé si tienen un conflicto Muy, muy, muy alto Como Demacia y Noxus Noxus sí que tiene un conflicto Con Honya Entonces esta cinemática Lo que nos quiere decir Es que nosotros podemos tener Los conflictos de la vida real De Runeterra, ¿vale? Del mundo de League of Legends Pero también podemos tener De aliados A por ejemplo Noxus con Demacia Que se puede hacer En el juego, ¿no? De Legends of Runeterra O puedes combinar A Honya con Islas de las sombras Que no tiene ningún tipo De sentido, ¿no? Eso es lo que quería decir Que antes se me ha ido A dar un poco la pinza Y... Buah Como mola, ¿eh? Y son todos cartas del juego Todos son cartas del juego Había un halcón ahí Con desafío Que puedes elegir A quien te quiere defender Las sombras de Zed Todos son hechizos Y cosas Y cartas del juego Está muy bien, ¿eh? Es brutal Vale, este bicho Este bicho es muy, muy guapo Los jonios, ¿eh? Que llevan todos ilusión, macho Que son una... Y estos son los de barrera Los que tienen barrera Y demás Está muy bien el juego La verdad A mí me encanta, tío Os voy a dejar la cinemática Para que la veáis Sin ningún tipo de comentario Por si queréis Verla Mira, estos son los halcones Que tienen Challenger, ¿vale? Que tienen desafío Y este es un tigre Que da 1-1 a la mano Y todos son cartas del juego La cinemática está hecha Con cartas del juego Y está muy, muy chula O sea, me ha molado un montón, ¿eh? Y me ha sorprendido Que el 30 ya lo tengamos En dispositivos móviles A lo mejor sí que me he hecho Unas partidas por las noches Y tal Y si os molaría Que trajese alguna partida O alguna guía De algún mazo La verdad que me molaría Si saco tiempo Por descontado que lo traeré Ya sabéis que ahora El día 7 sale Valorant Y bueno Va a haber mucho movimiento En el canal Así que esperadlo Con muchas, muchas ganas Porque va a ser la hostia Así que nada, chavales Os dejo con el videoclip ¿Vale? El anuncio y el tráiler Del lanzamiento Del juego oficial Creo que ya se va de la beta 30 de abril Seguramente A lo mejor ya se va de la beta O ahora ya se va de la beta No tengo ni idea No lo han aclarado, ¿vale? Pero dice aquí Que es el anuncio Y tráiler del lanzamiento Así que La verdad que está Súper, súper bien Y yo espero que hayan más cosas En torno a Runterra Porque me parece que es como El origen de League of Legends Y historias que Seguramente van a ser Muy, muy buenas De escuchar Y de que nos cuenten Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y dicho chao ¡Adiós! Algunos dicen Que es una prueba de fuerza Los enemigos cambian Pero el plan es el mismo Liderad la carga Nunca os rindáis Lo único que importa Es la victoria Pero ¿Y si deseáis más? Pues Volvamos a empezar Ante enemigos desconocidos Tendréis que adaptaros Descubrir nuevas perspectivas Improvisar Hasta que estéis listos Para todo Bueno Para casi todo Porque El enemigo también tiene planes Planes ambiciosos Planes ambiciosos Planes ambiciosos Aquí Os aguarda Vuestro desafío En el filo Entre la victoria Y la derrota Donde no es vuestra arma Sino vuestras decisiones Lo que os convierte En leyendas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.